Ponme como un sello en tu corazón, porque fuerte es como la muerte El amor, las muchas aguas no lo apagarán, ni los ríos lo darán Nuestro amor, nuestro amor, es bendecido por el Dios del cielo Su bandera sobre mi amor, con mi Dios venceré He decidido con mi vida entera, por siempre te amaré